... ...los miembros han llevado sartenes, ollas de cocina... ...que juguetes de los niños, lo que estable, que dinero, todo... ...y normalmente en qué horario asaltan a las viviendas... ...y con o sin vecinos dentro... ...pues a plena luz del día, sin vecinos lógicamente... ...por que en cuestión de, vamos, por varias vecinas... ...que lo han comentado, en un par de horas han entrado en dos viviendas.